muy buenas a todos amigos encore games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos fifa 22 ha llegado a nuestras vidas y vamos a subir este primer vídeo presentación vamos a hacer esto que lo hicimos ni en fifa 20 ni en fifa 21 que es cómo arranca son core games a jugar fifa ultimate team bueno acá está diciendo elige tu pack inicial saben que nosotros en la temática de son core games es juntar formar el mejor equipo de argentina así que acá no la posibilidad de elegir un pack inicial y vamos a darle argentina porque lo que nosotros estamos buscando si nosotros ustedes son de españa puedes elegir españa y la tierra más o menos te da algo inicial como para ver muy bien bueno nico también dice que lo subieron 81 atención que arrancamos el vídeo programa de fifa 22 con nico otamendi que estaba tenía valoración 79 lo subieron me parece justo se acuerdan lo que les dije los defensas centrales no se acuerdan los que le dije los defensas centrales que y en argentina tendrían que ser mejores este año sobre todo por la gran copa américa que hizo también y vamos a ver cuánto le dan a cuti romero bueno nos da el mejor jugador citó otamendi tenemos acá a la dinero un par de platas varios de argentina mayoría de bronce vamos vamos a darle avanzar agregamos un jugador en préstamo con calificación a tu plantilla bueno a ver a ver a ver a ver estás por contar contratar un jugador en préstamo para reemplazar a chrisman aceptar le decimos muy bien bueno es un jugador nos da esto no había no empezaba así el año pasado lo estoy descubriendo junto con tus con ustedes vamos a ir por poco así poco a lo vamos a tener en este equipo ahí estamos y creo que nos va a dejar uno más no si un jugador más no directamente es elige el uniforme bueno estamos explorando fifa 22 muchachos en este primer vídeo programa tenemos las 10 horas la verdad que no me gusta ninguno vamos con esta verde cita ahí estábamos con esta elige tu insignia te deja elegir entre estas que te pone al azar imagino yo vamos a elegir la del volves después la vamos a ir cambiando por ahí tenemos el resumen del club esta es tu primera plantilla vamos a la cancha pac inicial de argentina insignia de volves ahí lo tenés estamos arrancando fifa 22 muchachos hoy 22 de septiembre gracias por jugar a foot el año pasado te hemos dado una recompensa especial como muestra de nuestro precio mira todo todo lo que vamos a estar abriendo todo lo que vamos a estar haciendo son correa fifa ultimate in estamos al tanto de un problema puede causar un error intentar publicar un ítem del mercado a transferencias de foot dice este problema puede ocurrir cuando el precio inicial incremento de una hora se encuentre con este error ajuste el precio inicial bueno que cositas que van apareciendo cuando ya el juego empieza acuérdense mucho que somos ahora pobres empezamos a ser pobres vista previa del pack consulta la vista previa de todos los siete en los packs antes de realizar una compra si bueno esto lo vamos a ya tuvimos algo el el fifa 20 de este tema bueno vamos a abrir los primeros sobrecitos mis pack vamos a estar haciendo aplicar cada cosa parece que hay algunos ítems de los que tienes que ocupar a ver qué es lo que está pasando acá lo estoy haciendo junto con ustedes bueno empezamos con tres jugadores de préstamos nos da más ordena tus ítems para ok bueno esto no me lo está dejando abrir si ahí estamos muy bien a ver acá tengo que elegir bueno vamos a elegir a son empezamos con son se acuerdan que y estas son camisetas y mandamos todo el club bien estoy con las opciones nuevas medio perdido todavía sí bueno estamos con el tema pack a ver acá esto viene a ribeño me parece vamos a abrir a ver si se abre de acá te voy a decir en fifa 22 que va a caminar la cinta no me digas que voy a empezar con eso no acá no camina nada a te abre sobre derecho bueno mario fernández atención con estos jugadores de oro bien esto es lo que necesitamos no empezar a tener jugadores bilia nos viene bárbaro para nuestro equipo argentino que queremos empezar a formar 182 todas estas cartas son valiosísimas al inicio del juego necesitamos buenos jugadores que nos toquen buenos jugadores 6 pack más para abrir luego vamos a ver qué más podemos hacer en este primer vídeo programa inicial muchachos de fifa 22 camp l buenos jugadores de ligas que son muy importantes creo que mejorcito hasta ahora otamendi bueno todos transferibles de todos para que vamos a poder hacer monedas y vamos a empezar a hacer nuestros primeros desafíos de la creación la idea mía como en fifa 21 es que si vos nunca jugaste a fifa ultimate team que empieces a entender que de qué se trata esto no es cierto básicamente te cuento que es un juego de cartas que las cartas que te tocan las vas a poder usar en un equipo y jugar online con un montón de jugadores tenés categorías puedes jugar contra la máquina puedes ascender descender es todo como como la como poder jugar contra la máquina en la liga manager que lo se llama pero acá sería contra otros jugadores eso es lo importante y el tema de los desafíos de la creación que lo que vamos a estar explicando los vídeos programas siguientes muchachos hay algunos ciertos cambios no es cierto a ver me interesa abrir este sobre raro este sobre raro no sé a ver vamos a ver qué tiene esto pensé que era algo de iconos pero no me parece que tiene que ver con el estadio leí rápidamente bueno si a esta otra mente me da me dan como cositas para el club vamos a estar mirando si hubo y la camaseta de boca junior boca juniors ya está como boca juniors como tiene que estar saben ustedes muchachos que soy de ese club así que perfecto encima nos toca en este sobre una camiseta con la que vamos a empezar a jugar le vamos a recorrer este camino bueno es como que dejé los últimos dos sobres para para lo mejor tengan en cuenta que yo compré la última edición que la vamos a tener el domingo esto es solamente la vista previa me va a dejar jugar 10 horas por eso me estoy apurando a subir la mayor cantidad de contenido que pueda hasta tener el juego definitivo el domingo 26 pero ya vamos adelantando estos vídeos programas y vamos a abrir el último chicos de estos pack con los que me viene y acá te voy a decir qué de guión de 70 que bajos de 79 creo de 81 fifa 21 bueno algo para para decorar nuestro nuevo club porque volvimos a cero chicos todo lo ha hecho en fifa 21 quedó en fifa 21 y para de oro con bueno acá tenemos cero monedas ese es el tema vamos a ver en la vista privada que nos toca acá obviamente no estoy comprando si no va a ver no va a caminar cinta más o sea directamente vamos trae esto así parece que es así la cosa acá que macana no por qué no puedo cantar quizás te muestra una cinemática ya cuando este no me lo deja ver solamente debe haber uno que en teoría no acá me muestra los perfiles visualizados y los fifa point que estamos en cero sabes que al comprar la última edición si me quedaron más cositas bueno comienza tu trayecto en food va a aprender y mejorar jugar ahora bueno no me deja moverme a esta hora ahora comienza el trayecto con los objetivos de la fundación de pruebas 4 de la serie de objetivos ganan no estiman nosotros esto lo vamos a saltear pero igual le voy a ir explicando a medida scott battles a ver competencia semana del jugador y escala de marcador de todas mejores recompensas esto te lo dice siempre y ya estamos dentro del juego acá muchachos para jugar estamos revisando todo no mejores 200 se aprión acá esto es es 4 battle ya lo vamos a empezar a hacer el juego bueno esto parece bastante parecido fifa 21 a ver tenemos jugar es 4 battle división rivals full champion amistosos los draft bien club plantilla estadio vamos a ir mejorando algunas vamos a explorar un par de cositas más noticias que tenemos nada objetivos a ver si tenemos objetivos completas ganas 3 a ver qué nos dice a ver a ver a ver muchachos en este bueno si hay objetivos semana 1 de bronce bueno tenemos ya los objetivos de acá donde vamos a empezar a ganar cosas progreso a la temporada 1 vamos a analizar la temporada 1 bueno y también en equipo vamos a sacar equipos a ver escoge un equipo elige un equipo para representarlo durante el evento del equipo es lo mismo de fifa 21 completos los objetivos y lucha por las recompensas bueno vamos con el primer evento muchachos cuántos ya no tenemos en batalla de iconos estos iconos deslumbrados con su habilidad ajá ajá perdón me fui sin querer es hora de elegir bando y recordar los grandes momentos que nos regalaron completa al menos un objetivo del evento bueno tranquilo vamos ahí tian kaká tian zidane tian guurit uff uff ee 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 difícil ee 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 bueno vamos con tian kaká no me pusieron ningún argentino acá pero vamos con los brasileros ee así que bueno después vamos a reemplazar ee nos da ya jugadores de préstamo si ee a ver acá que tenemos bueno bien guardián azul está lindo acá ya nos daría ee uy me estoy yendo perdón acá solamente no nos deja elegir nos da a este muchacho de avies ee no me estoy yendo perdón chicos estoy confundido con los botones todavía acá ahí ahí muy bien ahí la estamos teniendo acá también nos da esto que podemos elegir en su momento el balón eh muy lindo parece lindo me gusta se la siguen jugando uff mira quien tenemos acá de 85 hay que llegar al 13 cuanto antes el manteca martínez ya tenerlo en la primera temporada espectacular para nosotros que jugamos formamos le dije que los argentinos iban a tener mucho protagonismo por la obtención de la copa américa acuérdense eso me viene bárbaro para formar el mejor equipo argentino más sobres les voy mostrando todo vamos a ver estamos llegando a cuál va a ser el jugador qué linda temporada chicos eh bueno hacía rato que ahí estamos llegando ya al final esta pelota de disco que ya la habíamos desbloqueado en fifa 21 buenas imágenes y acá nos da davidson de 84 uff mira que me da un argentino en la primera temporada chicos bueno podemos sacar los dos delanteros del equipo en la primera temporada el manteca martínez y bou así que genial genial muchachos y bueno quiero hacer no quiero pasarme a hacer mucho porque tenemos 10 horas eh en este primer video programa bueno los objetivos es importante hacer todos estos objetivos eh los primeros que te da acá porque todo te va a dar xp y sobres para la temporada si yo ahora ya voy a empezar a jugar en el tianca acá anota 3 goles con un jugador brasileño asiste en serie en 5 partidos de rivals bueno fácil fácil si en hitos ya tuvimos los hitos maestría en rivals maestría en squad battle tenemos todos los mismos hitos de de fifa 21 muy parecidos y en aspectos básicos bueno fundamental completar esto y esto es lo que vamos a a explicar no es cierto lo que es aspectos básicos eh como como completarlo si que esto me lo me lo habían preguntado muchas veces antes de de seguir con eso vamos a desafíos de la creación bienvenido al dcp esta es la tarea de son core game esto es lo que se básicamente lo que es eh lo que lo que lo que es fifa para mí no donde donde es nuestro nuestra prioridad bueno tenemos en todos tenemos empecemos sigamos adelante sigamos adelante están todos ligas de países la mayoría así que vamos a seguro arrancar con eso tenemos mucho trabajo por delante chicos eh eh aspectos básicos claro está vamos a hacer seguramente un video programa de cada uno de estos empezando siempre de lo más fácil a lo más difícil acá tenemos las mejoras es básicamente siempre lo mismo vamos a tratar de explicar lo de la mejor mejor que fifa todos vamos a tratar de mejorar inclusive cosas que no dije en fifa 21 y en fifa 20 siempre eh siempre eh video eh año tras año que que vamos a fifa a tratar de mejorar esas explicaciones muchachos para que eh y con ideas y con también muchos de los eh de de consultas que ustedes me hicieron incorporarlo en los videos programas para que queden las las cosas claras pero bueno eh eso ya vamos a hacer los videos programas individuales no es cierto vamos a ir a a explicar eh hoy en este video programa específico de presentación de fifa no vamos a hacer desafío de la creación ya a partir del segundo así vamos con todo pero si quiero eh explicar cómo se completa eh el tema este acá que tenemos aquí de aspectos básicos y lo importante que es bueno muchachos básicamente si vos empezás por primera vez ultimate team esto tomatelo como un manual trata de hacer todo esto paso a paso porque de esa forma vas a eh aprender a jugar porque en estos pasos te va diciendo para qué sirve de cada cosa primero te dice jugar a división rivales eh es un modo competitivo online que justamente eh vos lo que vas a hacer ahí es estar en una división si y vas a poder competir para eh cada vez eh alcanzar mejores niveles si eh después tenés que ganar dos partidos fíjate que te va a dar monedas y premios siempre y después tenés que ascender mínimo a la división 9 que esto no estaba el año pasado en aspectos básicos coloca un jugador en su posición correcta es muy fácil cosas en común vincula a dos jugadores por nacionalidad jugar un partido de squad battle cambiar el nombre del club aplicar un ítem de contrato aplicar un contrato del DT química vínculo verde bueno química avanzada cambiar de formación bueno todo esto todo esto vamos a empezar a hacer lo máximo que podamos ahora para que si en algún momento tenés duda de cómo hacerlo puedas venir a consultar este video programa bueno jugar a división rivales y esto tengo que jugar o sea que no lo puedo jugar no lo vamos a hacer entonces vamos a empezar por acá colocación colocar un jugador en su posición correcta vamos a hacerlo muy bien seleccionado seleccionado bueno entonces cómo sería colocar acá un jugador en la posición correcta este Ibañez que es delantero fíjate que dice DC en el DC eso es ubicarlo en una posición correcta y ya me dice completado dos objetivos si el DC lo pusimos en el DC muy bien vamos a ver si ya lo tomo exactamente bueno y cosas en común vincula a dos jugadores por nacionalidad como ese jugador argentino lo puse al lado de otro argentino ya me dio el premio si después dice juego partido en squad battle este no lo vamos a poder hacer cambia el nombre del club con triángulo vamos a cambiar el nombre del club y en este caso yo no le voy a cambiar el nombre porque es el mismo que usamos siempre si ya me lo toma por defecto si no lo podemos modificar acá creo que me lo va a tomar si yo hago así o a ver quieren 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 que lo cambiamos este año bueno vamos a cambiarlo para mostrarles y porque muchos me decían tu equipo se debe llamar son core games si esto que hay aquí son core esta vez se lo cambiamos son bueno está bien confirma el nombre del club te gusta el nombre de tu club si ahí lo cambiamos son core games cambiamos ya tenemos tres completados reponer contrato vale muy fácil aplica un ítem de contrato vamos le tocamos triángulo y vamos a agarrar en este caso a otamendi porque sabemos que otamendi lo vamos a usar entonces tocamos cuadrado aplicar consumible y de acá le vamos a aplicar un contrato también y le vamos a decir que ahí está que se vaya a 58 contratos otro objetivo más de aspectos básicos completado completado por son core games si vamos a ver qué más nos pide fíjate que por cada cosita vamos ganando premios que ahora vamos a abrir reponer de te aplica un contrato al dt entonces vamos a ir de vuelta con triángulo vamos a seleccionar el dt y le vamos a aplicar algo entonces vamos a agarrar a r higgins a ver vamos a echarlo en realidad enviar a mi club y vamos a elegir otro dt a ver uno si podemos elegir un argentino mejor no es el único que tenemos bueno va a quedar este pensé que tenía alguno más entonces vamos a aplicar consumible del dt y le vamos a meter un contrato más y seguramente me va a decir objetivo completado es solamente esa pavada con esa pavada ya estamos entonces de acá ya hicimos 5 de 6 porque me falta jugar squad battles entonces vamos a reclamar todos los premios que tenemos acá porque esto es importante chicos para empezar a hacer monedas para empezar a juntar xp si ves es muy importante ya ganamos un sobrecito más monedas muy bien ahí estamos miren como se va incrementando mis monedas bueno acá no me lo muestro pero ahora vamos a ir a ver y tiki muy bien 5 de 6 ahí porque después los demás son partidos después los vamos a completar química vínculo verde los vínculos verdes entre los jugadores de tu plantilla potencia en su química y su estatística combina nacionalidad y la liga del club de dos jugadores nacionalidad y liga ok vinculo a dos jugadores por nacionalidad vínculo verde crea tres vínculos perfectos en tu plantilla si no tienes a los jugadores adecuados ve al mercado de transferencia para conseguir otros jugadores bueno cómo hacemos eso muy bien bueno primero vamos a ver tenemos mucho argentino lo que pasa eso no nos va bueno acá tenemos por ejemplo lo que vamos a hacer es cambiar la plantilla vamos a a elegir la plantilla de no perdón plantilla no con l2 desplegamos el menú y vamos a formación ya vamos a ubicar la plantilla con la que ustedes muchos me preguntaban con qué jugas son core games y ee ya va a aparecer no m y md esta es la plantilla de son core games muy bien entonces ahí ya completé un objetivo que seguramente era la de completar de cambiar alguna formación acá vi que teníamos dos duro can lo que pasa que es a ver si me lo tomo ahí ahí está dos objetivos completados puse a dos del mismo club y son los dos de argentina si estamos haciendo vínculos perfectos este es un no tengo más acá vamos a poner el portero que es de argentina fíjate que estoy poniendo todos argentinos y formar un círculo perfecto que tengo que llegar a la química de cien entonces vamos a ver qué objetivos me completó a ver objetivo completado vamos con vínculo verde también vamos a desbloquear el sobrecito tuki 150 moneditas más y bien tiki tiki en química avanzada cambiar de formación como lo habíamos cambiado recién ya me lo da como completado pues intuitivamente uno va resolviendo cosas sin darse cuenta si quieres poder rebobinar el vídeo programa donde te muestro cómo cambiar la formación que elegí la forma formación que usa son core games y de esa forma ya está completado ve cómo se van completando se van poniendo en verde todas las cositas que vamos resolviendo bueno a ver vamos a ver tendríamos que empezar a limpiar el equipo para llegar a esa famosa química de 85 y la química de 100 también te voy a explicar cómo hacer los vínculos verdes perfecto los tres vínculos bueno ahí vamos bueno acá hay muchos jugadores que no que no van fíjate tengo americanos austríacos colombianos de arabia esto lo vamos a empezar a sacar porque nosotros lo que vamos a hacer yo elegí la temática de hacerlo con argentinos no es cierto vos podés elegir de hacerlo con españoles de hacerlos con jugadores de una misma liga si esa es la temática la pones vos yo te muestro un ejemplo son core games siempre hace trata de juntar los mejores jugadores de argentina posible desde el primer vídeo programa bueno acá a ver vamos a poner el mcd en su posición que es la de mcd este es americano no nos sirve este que es de japón tampoco entonces vamos formando el equipo si este mc en esta formación no va porque nosotros necesitamos un md así que bueno ahí lo sacamos este mc también lo sacamos entonces tenemos el mc o en el mcd los defensores el arquero y los delanteros nos está faltando vamos a ver si hay algún argentino más creo que estaba lucas villia me parece a ver que nos había tocado recién un sobrecito si tal cual villia bueno villia es mcd ya tenemos uno colocado pero villia como es mejor esto lo vamos a poner a modo de porque villia es mejor que este que quede ya en el equipo fantástico bueno me están faltando los dos que van por la izquierda y los dos que van por la derecha o sea el mi y el dfi y el md y el dfd vamos a buscar a ver vamos a empezar con el defensor izquierdo por ejemplo de argentina acá vamos a hacer una compra uno de los objetivos que te pide es comprar a 10 jugadores así que ya empezamos comprando a ver no muy muy barato de 200 no hay ninguno bueno bueno va a estar difícil porque tenemos pocas monedas pero este a ver que me trae bueno si es tan caro 84 arranca siendo un panel acuña un panel de 84 en este juego y lo bajaron a 82 bueno es un poco lo que pasó en la copa américa que acuña se ganó la titularidad igual me parece que lo bajaron a mucha la ilhafico yo había puesto panel de 83 pero bueno lo bajaron a 82 a ver acá aparecen un par de 250 tuki 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 vamos a comprar a este montoya ya que es plata prefiero tener una plata por el mismo valor que comprar un bronce de 250 añadir a la plantilla tuki ahí estamos estarían quedando tres cartas tres tiene que ser tres argentinos que estén en su misma ubicación bueno bueno mientras sigo buscando vamos a hacer un cortecito muchachos ahí está seguimos igual a ver vamos a buscar eso también te lo muestro sé que se extiende un poco el video programa pero está bueno que vayas viendo cómo lo hago están caros los de Fereche bueno vamos a ver después estas cartas van a bajar pensar que después dentro de un mes ya bajan un montón o menos bueno a ver a ver a ver bueno un mercado de transferencias claro como ya este compramos un jugador recién ya nos da el objetivo como completado ves como te vuelvo a decir uno va haciendo cosas por necesidad porque el juego te va pidiendo y ya vas completando algunos sin quererlo ya completado uno más de aspecto básico fantástico bueno después tenemos que ofrecer un jugador y listar a 10 y comprar a 10 bueno a ver desafío de la creación un jugador completa ok bueno continuamos a ver vamos a a tener este Johnson bueno este no lo puedo vender porque es intransferible muy bien vamos a buscar a ver qué vino y vamos a vender un par Mario Fernández a ver por ejemplo Mario Fernández A ver Marito En venta rápido ya me diría 580 monedas, pero debe valer más Así que vamos a publicarlo Ahí está, comprar precio Vamos a ver Más o menos cuánto vale Mario ¿Tanto vale? Nada, puede ser Mario va a dar unas 3.000 monedas Ahí está, 3.000 monedas 2.500 monedas, ponele A ver 15.000 monedas le mandaron ¿Quién lo va a pagar? Es mucho 2.500, bueno a ver Vamos a ponerle un precio como para tratar de venderlo rápido Porque ahora lo que me interesa es hacer El desafío Ahí está, a ver si sale Y ahí en listar Mercado ya listamos a uno más Bueno ya nos da un objetivo completado Acordate que Tenemos que listar al mínimo 10 para que nos dé El de 10 Listar a 10 Vamos a ver otro más Taran, taran Ahí estamos Ahí decimos En realidad Sin que vos te dieras cuenta Hice un pequeño corte Y terminé de listar a los 10 Pues si no si tenía que listar uno por uno No terminamos más Así que bueno, ahora está Listo Y Ahí están los 10 jugadores Te mostré como se hacían 1, 2 Y ya Después salté A cuando terminé Listar a los 10 Así no te comías Todo ese proceso De paso vamos canjeando Fíjate que agarramos monedas Vamos canjeando Acá ya tenemos 3 3 de 4 Exactamente Muy bien Bueno, juego un partido Contra el equipo de la semana Juego a 5 A 4 Eso lo voy a estar explicando Ahora en un ratito Cambiar de formación Videoprograma larguísimo hoy Pero es necesario Vínculo verde Me faltan 3 vínculos perfectos Muy bien A ver por donde continuamos Chicos Química avanzada Mercado de transferencia Ya tenemos 3 de 4 A ver Muy bien Vamos con Argentina A ver si Si Que me traiga 2 A ver 400 400 A ver Que me trae Bueno Mayoría de porteros Mayoría de porteros De Sábato Esquivel Bueno Podría comparar El MD MD DFD Si aparece Pero no No está apareciendo Ninguno Que es el que necesitamos Para hacer ese vínculo Perfecto O sea De poner Todos los argentinos Cada uno En su posición Pero quizás Poniendo El extremo derecho Ustedes saben Que se transforma En MD Igual que el MI En extremo izquierdo Así que De última Si encontramos Un ED Que acá Lo estamos teniendo Acá lo estoy viendo Este 64 Podría andar Si Vamos a comprar Este por 60 Y ya tenemos Un jugador más A ver Ahí está Ya acá Como verás Terminé Son los pequeños cortes Que hago Porque si no Terminamos más Está el extremo derecho Y compré El MI Que faltaba Compré también El DFD Y ahí estoy Haciendo una química De 100 Si Todos jugadores argentinos Cada uno En su posición Porque Lo único que no Respetaría Entre comillas Es el Extremo derecho Que está ocupando El lugar De MD Pero le podría Asignar un punto De calificación Pero básicamente Fíjate que la química Me quedó en 100 Que es lo que me pedía El objetivo Mínimo llegar a 85 Obviamente lo completamos Porque ya nos pasamos a 100 Reclamamos la recompensa Puedes poner 11 jugadores españoles Cada uno En su posición 11 jugadores italianos También te lo va a dar Eso La temática Yo te muestro Suncore Games Lo hace con argentinos Pero puedes hacerlo Con otros jugadores Que vos elijas Simplemente te muestro Un ejemplo De cómo hacerlo Vamos completando Muy bien Ya acá tenemos 3 de 4 Nos faltaría 6 vínculos verdes Tenemos 4 Por ahora Muy bien A ver Ok Tendríamos que Tendríamos que Hacer Dos más Para que me dé El objetivo Verdes Que a veces Consiste en Agruparlos Por ejemplo Por 3 jugadores Argentinos Pero que jueguen En Argentina Los ponemos 3 juntitos 3 jugadores argentinos Pero que jueguen En España 3 jugadores argentinos Que jueguen En Italia 3 jugadores argentinos Que jueguen En Sudamericana O 3 en Libertadores Agruparlos Y ahí vamos Haciendo Vínculos De 3 Completados Si Entonces Ahora vamos A buscar Después me faltó Alguno De la liga Argentina Aquí está Me cambiaron Todo de lugar De bronce Para que sea Baratiño Y Muy bien Ahí está Muy bien Entonces Vamos a sacar Y me Tendría que sacar Está bien Ahora hacemos Todo juntos Para que vamos No Ahí está Ahí está Pensé que no me lo había Tomado Ahora sí Lo saco también Tipo También Fíjate Que es de la liga Portuguesa Es argentino Pero es de la liga Portuguesa Y me está pidiendo Que haga Que los agrupe Digámosle Si Y ahora me va a marcar Que tengo 5 Por lo menos Ya 5 Ya hice Exactamente 5 Puse 3 argentinos De la liga Argentina Los 3 juntitos Si ¿Me explico? Eso es un Es un vínculo Perfecto Ahí están Lo saqué Otamendi Porque Otamendi Al ser de la liga Portuguesa No me dejaba Cumplir el objetivo Ahí están Los 3 juntitos Si Este El MI El DFI Y puse otro DFI más De la liga argentina Pero me está Me lo está dando Y el arquero Perdón Puse También En realidad Tenés varios Ahí Así que El tema Es agrupar Tres Tres De la misma liga Misma nacionalidad Y te lo va Te lo toma Como completado Me estaría faltando Uno más Que podría poner A ver Vamos a hacer Unos cambios A ver A ver A ver A ver Creo que Me lo dio Ya A ver Química avanzada Sí Ya me lo dio Entre tantos cambios Que hice Acuérdense Que esto es Agrupar Sí Agrupar Tres Misma nacionalidad Misma liga Llegan a 6 Y Listo Ok Le damos a avanzar Ahí te muestro A ver si Te puedo mostrar Un ejemplo más De De cómo quedó Para que Para que Te saque las dudas Jugar de división Rivals Esto también Tenés que hacerlo Una vez que lo hagas Se va a completar Sí Es así de simple Jugás Después ganás dos veces Y ascendés a la 9 En la escuadra de verte Solamente con jugar Un partido Ganás o pierdes Ya lo completás Ahora Ahora te voy a explicar Este Ahora te voy a terminar De explicar este Me falta un vínculo Perfecto más Ahora te voy a explicar Lo vamos a hacer Mercado de las transferencias Ahora También voy a terminar De comprar los jugadores Para hacerlo Lo vamos a hacer En este video programa Desafío de la creación Vamos a estar haciendo Los desafíos de la creación Vamos a subir Mucho 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 contenido Y una vez que los hagamos Ese objetivo Se te va a completar Eso te lo voy a explicar Ahora Jugar contra plantilla Destacada Con plantilla Stove Ganar un partido Square Battle Y jugar cinco más También lo completás Esto lo sacás en un día Fácil fácil Muchachos Te da más sobre Equipe Acá está Destacados Estos dos de acá arriba Acá tenés El equipo de la semana Que es este Team of the week Y el destacado Sería el equipo armado Por esas personalidades ¿No es cierto? Que figura ahí Jugando esos dos partidos Ya lo vas a tener completado ¿Ves? Que te dice Jugar contra el equipo TOW ¿Sí? Son esos dos que están arriba Que están en este Destacados En amistosos Simplemente Jugar unos amistosos Acá te pide Que juegues el de A de la cancha Bueno, acá te explica ¿Sí? Vos esto lo lees Es muy fácil Tenés jugar online Jugar contra un amigo O juego del sofá Vamos a juego del sofá Y acá tenés Jugando un partido Contra la máquina En as de la cancha Ya estarías completando Ese desafío Así de simple Por lo general Acordate que con triángulos Ya te lleva directamente Al menú ¿Eh? No te podés perder Y creo que nos faltaba El de cooperativo ¿No? Cooperativo Bueno Cooperativo vas a tener Que tener un amigo Muchachos Un amigo Para poder hacer esto Tenés que jugar Y ganar un partido Yo en FIFA 21 Lo hice con mi amigo Andrés de Callgamer A quien aprovecho A mandarle un caloroso Saludo Gracias a Andrés Con Andrés Pude jugar ese partido Y Lo Bueno Lo pude ganar Y completar Así me quedó Todos aspectos básicos De FIFA 21 Completado En FIFA 22 Tenés que hacer lo mismo Para poder Que esto te quede todo Absolutamente todo En verde El tema este Del vínculo perfecto Lo mismo que te decía Vínculo perfecto Tres jugadores Del mismo país Misma liga Agrupaditos ¿Sí? Jugar en el mismo país Misma liga Bueno Acá también Acabé de comprar El jugador Número 10 Sí Ahí está Mercado de las transferencias Esto lo hago En los micro cortes Para que No se extienda más El video programa Pero sabes que Comprando 10 De la manera Que te lo mostré Ya te da el objetivo Química Ahí estamos Tres vínculos Perfectos Nos da un francotirador Tiki Ahí está Muy bien Te da un sobrecito Viene bien Para abrir ahora Y Ahí ves Todo lo que nos está Quedando en verde ¿Sí? Lo demás lo vamos a sacar El resto de los días Seguramente en el próximo Video programa Ya te voy a mostrar Que eso va a estar Completado Progreso de la temporada Nos da un sobrecito Ya llegamos al sobrecito De préstamo Entonces Hicimos Fíjate No jugué ni un partido Todavía Y ya Completé el primer icono Bueno Acá vamos a ir Por velocidad Vamos a elegir Lo Hernández Muy bien Atención Otro tip más Que le digo Chicos En este Ojo Con la liga francesa Porque tenemos Muchos argentinos Que son buenos Y que están jugando En el PSG ¿Sí? Así que ahí vamos a lograr Una buena química Por eso digo Es un buen año Para juntar Argentinos Este Bueno A ver Por dónde más Seguimos Ahí tenemos Todo completadito Me quedaba Vamos a mostrarte Los vínculos perfectos Que le voy a mostrar El ejemplo Ahí tenés ¿Ves? Por ejemplo Yo agrupé Tres de Argentina Uno ¿Sí? Juntitos Argentinos Que juegan En la liga argentina Uno Los tres juntitos ¿Sí? Eso es un vínculo Perfecto Vamos Si respetan Las posiciones Mejor todavía Acá Tres de la sudamericana Tres argentinos Que suman Juegan la sudamericana Otro más Y arriba Y arriba hice otro más De sudamericano Podría haber sido Tres argentinos Que juegan En la liga italiana Tres argentinos Que juegan En la liga española Agrupaditos ¿Sí? Tres argentinos Que juegan En la liga española Me explico Lo que es un vínculo Si vos estás Juntando españoles Bueno Tendrías que agrupar Tres españoles En la liga española Tres españoles Que juegan En la liga italiana Tres españoles Que juegan En la liga Inglaterra ¿Sí? Me explico Lo mismo Como mexicanos Esos son vínculos Perfectos Yo te lo muestro Con argentinos Y fíjate Acá puse dos DFI Inclusive ¿Sí? Y sin embargo Me lo tomo Como completado Sería eso Lo que tienen que hacer Vamos ya Finalizando El video programa Y Claro Acá tengo Los sobrecitos Los sobrecitos Que vamos a estar abriendo Espero que Que me toquen Cosas lindas Vamos con el primer Sobre de plata Ya para Terminar este video Programa Presentación De FIFA 22 De aspectos básicos Genial Non Estoy medio Desahuciado Chicos Porque no No camina La cinta Como Esa característica De como Relatábamos Los videos Programa Para Viera Emocionante ¿No es cierto? Vamos a tratar De captar El orden Para abrir Estos sobres Del primero Al último De izquierda A derecha Ven que te lo abre Vamos a la paciencia Te lo abre Así Como Nada Me falta La emoción Va a caminar La cinta Bueno Capaz Que después Lo ponen Que se yo No se Es un La primera Entradita Al juego Así que Vamos a ver Acá Moj Mojzoura Que se yo Como se llama Este Bueno Que nos queda Que nos queda Que nos queda Último Sobrecito Y Y Este Es el Momento Que te digo Que si no Te suscribiste Al canal Esta es tu Oportunidad De hacerlo Dale Like Al video Sugerile Amigo Suscríbete A los canales De mis amigos Que siempre Te dejo En la caja De comentario En la descripción Del video Callgamer Pollito Jason Daniel Fancomics Y muchos amigos Más que te dejo En la caja De comentario No te olvides De activar La campanita Para que te lleguen Todos los videos De Soncore Games Todas las notificaciones De cada vez Que subo un video Y hoy Más que nunca Mi amigo Más que nunca Te pido Que cruces Fuertemente Los dedos Conmigo Para que Este pack De 12 jugadores De oro Sea algo especial Para el canal Sea algo especial Para Soncore Games Y También te comento Que también Podés ver El video O programa De aspectos básicos Del FIFA 21 Si algo No te quedó claro En este video Y querés buscarlo En el video Que subimos De FIFA 21 Es muy similar La temática Para poder aprender A jugar Ultimate Team No tiene Nada del otro mundo No hay un cambio Grande Del FIFA Anterior A este Así que Tranquilamente Tanto este video De FIFA 22 De aspectos básicos Como el de FIFA 21 Te van a servir Para poder aprender Ultimate Team Creo que acá Dije todo Vamos Lo abrimos Ojalá sea argentino Chicos Y te voy a decir Que Si La Argentina Muchachos La Argentina De River Plate Romero Delantero De 77 Nos viene Bárbaro Que bueno Terminar con un Conmebol Libertadores De Argentina Acá no van a salir Canta de 90 Tendríamos que tener Mucho Mucho Tuget Pero bueno Mira el Pjanich Escondido en el sobre Pjanich 82 Bien Buen sobre Buenos sobre Nos tocaron Para este Primer Videoprograma Chicos La verdad que Contentísimo Te voy a recomendar Otro video más Que es el video De De la química Y la lealtad De Soncore Games Que lo hice En FIFA 21 Pero sirve Para todos los FIFA Si estás arrancando Es fundamental Que veas ese video Tutorial de Soncore Games No te lo pierdas Porque te va a ayudar Mucho a entender Vamos a estar subiendo Más videos tutoriales A lo largo De 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 FIFA 22 Que recién arranca hoy Los que no pude subir En FIFA 21 Los vamos a estar subiendo Acá en FIFA 22 Chicos Si te gustó Este video programa Como te digo siempre No te olvides de dejar Tu poderoso like Y me voy a despedir Con la frase característica Del programa La que te dije En FIFA 20 La que te dije En FIFA 21 Y que esta va a ser La primera vez Que me despide así En FIFA 22 Y te digo Que Sin más Y desde Soncore Games Nos vemos En el próximo Video programa ¡Suscríbete al canal!